Ya nos traen más detalles. Para la gran confraternidad, Llamerada, Virgen de la Cantelaria. Con la Llamerada, con la Llamerada, con la Llamerada. Gracias, muy buenas tardes, Directo en Directo. Nos encontramos en una de las Islas de los Uros, que son más de 120 islas para poder visitar, y el turista puede visitar cualquiera de ellas, con la finalidad de poder admirar las costumbres que se viven en cada una de ellas. En esta tarde estamos con el presidente de una de las Islas. ¿Cómo se llama la Isla, señor? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Edi Durán Lujano, y soy poblador de la isla Cotamarca. Esta isla se llama Cotamarca, es la isla capital que decimos. Cotamarca, ¿qué quiere decir en español para que nos entiendan a ver o los que nos están viendo a nivel nacional e internacional? Cotamarca es en el lengua aymara. Cotamarca, que es el lago, y Marca es la ciudad o un pueblo. Ciudad en el lago o pueblo en el lago. En el pueblo del lago en Cotamarca, ¿cómo se vive? ¿Cuál es la costumbre para poder recibir al turista? Por ejemplo, la costumbre acá para recibir al turismo, como usted está viendo acá en vivo en directo, nosotros nos vestimos típicamente ancestralmente, ¿no? Y también nosotros nos organizamos, acá vivimos tres a cuatro familias aproximadamente, nos organizamos, tenemos un restaurante, tenemos un minimarket para comprarse unas bebidas, tenemos las sillitas, tenemos un baño ecológico también, nos ensuciamos el lago, todo, ¿no? ¿Ustedes duermen, viven aquí las 24 horas del día? Sí, nosotros las 24 horas dormimos. Yo, por ejemplo, yo nací desde pequeño acá, actual tengo 42 años viviendo acá. ¿Usted qué idioma habla y hablan aquí? Por ejemplo, más antes, mi idioma materno es el aymara. Ahora, con la afluencia de turismo, ya estamos aprendiendo un poquito de inglés, porque el inglés es un idioma universal, ¿no? Chino, mandarin, escos, casi no podemos, pero el inglés, sí, un poquitito, sí, dominamos. ¿Cuánto le cuesta a un turista llegar hasta las Islas de los Uros? Por ejemplo, en colectivo, lo normalmente, en colectivo, en grupo de unos 20, 30 personas, es 10 soles, más un ticket de ingreso que es 5 soles aproximadamente, ¿no? Más o menos serían unos 15 soles, ida y vuelta. Ahora, nosotros aquí, en todo lo que podemos ver en estos momentos, en la isla, ¿a qué se dedican? ¿Qué ofrecen, aparte de tener estos minimarkets, la artesanía? ¿Qué es lo que hacen en las artesanías? Por ejemplo, en las artesanías hacemos caballitos de Totora, como pueden verlo, después ofrecemos las embarcaciones de Totora, los hospedajes también de Totora hay, todo eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros, cada isla está zonificado. La primera isla es solo netamente de la artesanía, solo netamente de la artesanía. Ellos explican cómo es la vivencia, el costumbre, todo eso. A ver, explícame brevemente lo que estamos viendo, su famoso Mercedes-Benz, que es para pasear, ¿no? Es su taxi, ¿verdad? Sí, es un Mercedes-Benz, lo decimos, porque es un poco más moderno ya. Más antes los taxis son unas pequeñas embarcaciones nomás. Este consta de dos buses, ¿no? La primera es el piso y la segunda, ¿no? Para ver la panorama aproximadamente, ¿no? Y el costo, por ejemplo, si va en grupo, les va a cobrar unos 10 soles, pero si es una pequeña cantidad, supuesto que va a aumentar siempre, ¿no? Porque tiene un, por ejemplo, un límite de 30, 40 personas, esa embarcación. Y la cabeza de puma, representamos, ¿por qué? Por el titi caca, ¿no? Titi que es un puma, caca es un color gris. Puma de color gris es el nombre del titi caca. Esa es la que se puede ver con el señor Eddy, quien es el presidente, el encargado de esta isla que se llama Cotamarca. Nosotros desde Cotamarca vamos a invitar a que estamos podiendo flotar, ¿no? Y aquí en forma, permanentemente, se va a poner la totora que es cosechada por ellos y se pone, ¿por qué? Porque la totora se va deshaciendo y necesitan otras capas más para seguir flotando. Directo en directo desde la isla Cotamarca, en Puno, les informó Blas Condori con la cámara de Luis Logaisa y la coordinación de César Espinosa. RPP Noticias.